Te fuiste campeón de campeones, ¿cómo poder olvidarte? Tú fuiste un gran señor y no fuiste traficante, tus parientes y amigos siempre van a recordarte Adiós Mariano Barreto, todos aquí te decimos ¿Cómo poder olvidar esos momentos tan lindos que arriba de un escenario donde juntos compartimos? Saliste tú muy contento un sábado en la mañana Y le dijiste a Natibe, ¿cómo se ve mi tejana? Me veo como un artista, la muerte ya te rondaba Agarraron el camino con rumbo a Santa María Todos iban muy contentos, tú más porque cantarías Jamás tú te imaginabas que la muerte te seguía Y allá, hasta arriba, hasta el mero cielo Campeón de campeones, Mariano Barreto Tus amigos de lavado, ahí te van a extrañar Manuel y también Juanito, con ellos solías tomar Y toda la flota grande, ¿dónde te ponías a cantar? Tu esposa y también tus hijos se encuentran muy afligidos También todos tus parientes, tus más cercanos amigos Ya no estarás más con ellos para cantarles corridos Una pelea de gallos, jugaron en tu funeral Pues ese era de los vicios que te gustaba apostar Tomando cerveza y vino, también bucana y mezcal Ya me voy a despedir y el corazón derrotado Adiós Mariano Barreto, tu cuerpo fue sepultado Allá por la vuelta grande, ¿dónde tienes tu pasado? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!